Los mejores consejos para decorar un recibidor grande, como por ejemplo con arte moderno abstracto o con espejos o simplemente de un estilo muy moderno en color blanco. Todo esto vamos a repasar. Hoy hay muchas posibilidades de decorar un recibidor grande para que sea un lugar muy cálido y acogedor. ¿Has pensado en redecorar tu recibidor de un estilo algo más contemporáneo, algo más moderno? Pues ¿por qué no con obras de arte abstracto, por ejemplo, con color para tener un punto focal muy concreto y este cuadro, esta obra de arte, convierta tu recibidor grande o pequeño en un lugar muy cálido, muy acogedor y de esta forma tus invitados se van a sentir muy bien acogidos cuando entran en tu casa? Bienvenidos a todos, soy Rubénica Benedict. No os olvidéis de suscribiros al canal. En este canal hablamos de diseño, de interiorismo, de lujo, de arte y sobre todo cómo decorar casas para que sean lugares muy, muy, muy cálidos. Que da gusto a vivir en ellos y hoy quiero dar un repaso a los recibidores grandes. Porque un recibidor grande no necesariamente es un espacio que nos haga sentir bien, pero con una obra de arte moderno, con cuadros abstractos, por ejemplo, esto siempre es una buena solución y necesitamos muy pocos accesorios más para convertir este espacio en algo muy llamativo que llama la atención a nuestros invitaros, a nosotros mismos, que nos sentimos a gusto cuando volvemos a casa. Por favor, no os olvidéis de suscribiros al canal y si hay dudas sobre, por ejemplo, cómo decorar un recibidor grande, me mandáis un mensaje a través de Instagram. Estoy encantado de ayudaros. ¿Qué os parecen estos recibidores grandes decorados con obras de arte? Con pintura moderna. Aquí son espacios muy acogedores. Pero si hay un elemento en el mundo del interiorismo que siempre queda bien en cualquier espacio dentro de nuestra casa, son los espejos. Porque en el mundo del interiorismo de lujo, constantemente estamos sujetos a nuevas tendencias. Aquí os dejo un vídeo de tendencias muy actuales. Es una tendencia muy actual, por ejemplo, son las cocinas en color blanco. Amplían visualmente el espacio. Aquí os dejo un vídeo. Y hablando de ampliar el espacio, el espejo es el complemento perfecto. Sobre todo a la hora de decorar un recibidor grande. Más grande aún parezca el recibidor cuando colgamos o un espejo grande o varios espejos. Un poquito más pequeños, pero los espejos son elementos muy decorativos y funcionales a la vez. Y de esto se trata conseguir unos espacios muy acogedores que tienen que cumplir una función. El recibidor, ¿qué función tiene? Pues hacer sentir a nuestros invitados. Muy a gusto por un lado. Y por otro lado, si con el espejo conseguimos que sea el espacio visualmente un poquito más grande, mucho mejor aún, ¿qué os parecen estos recibidores decorados con espejos? A veces tengo clientes que me dicen, quiero una casa moderna, lujosa, quiero que sea un espacio muy acogedor, pero el color blanco me da un poco de miedo que nos parezca una casa demasiado fría. Pero os tengo que decir, el color blanco como punto de partida, como hilo conductor de una casa, es el tono ideal. Lo hemos visto, por ejemplo, en las cocinas, pero también en los baños. El color blanco siempre queda bien porque lo podemos combinar con o con el color negro, que es justamente el color opuesto, o con otros colores tipo pastel. Y si combinamos el blanco con colores de la gama de los pasteles, conseguimos un espacio muy tranquilo, perfecto, por ejemplo, para el salón, o para el vacío, o para los dormitorios. Los tonos suaves son ideales. Y no solamente el blanco. El blanco es muy bueno para combinarlo. Lo hemos visto aquí en los dormitorios. Siempre es bueno hacer una mezcla de colores. Pero cuando se trata del recibidor, que es un espacio que tiene que ser, por un lado, tener que transmitirnos que estamos en un sitio que nos acoge, que nos abraza. Pero al otro lado, debe ser un espacio más bien sobrio y acogedor a la vez. ¿Cuál color elegir? El blanco. Y lo combinamos, por ejemplo, con muebles modernos, con espejos como acabamos de ver, o con obras de arte modernos, opciones, hay muchísimas. Y por favor, si tenéis cualquier duda sobre cómo decorar un recibidor grande o otro cualquier proyecto de interiorismo que podéis tener en mente, me mandáis un mensaje a través de Instagram. Y si estáis suscritos, vais aprendiendo poco a poco cómo convertir vuestras casas en lugares muy especiales con un diseño espectacular. ¿Qué os han parecido estos recibidores grandes decorados con distintos estilos? Por un lado, por ejemplo, el color blanco es un tono que nos invita a decorar el recibidor de una forma mucho más moderno, más contemporáneo. Y al otro lado, los espejos lo están ampliando visualmente. Y para los amantes de algo un poco más llamativo, ¿por qué no colgar un cuadro moderno en el recibidor para tener un punto focal? Os doy las gracias por haber viajado conmigo de nuevo por el mundo del interiorismo. Este planeta lo tenemos que redecorar entre todos. Le tenemos que dar muchísimo más color. Yo os doy las gracias de haber estado conmigo de nuevo. No os olvidéis de suscribiros al canal. Y tenemos que seguir hablando de decorar el recibidor. En los siguientes vídeos vamos a analizar más tipos y estilos de decoración y cómo conseguir un recibidor perfecto que esté a gusto de todos. Gracias por estar ahí. Espero y les deseo volver a veros en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.